¡Ah! 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 En Borin la hua, donde yo nació, su puesto enriqueño, En Borin la hua, donde yo nació, su puesto enriqueño, En las montañas, el morin que en ella, Entre la fronda de un cafetal, y de mi amada linda doncella, La guibarita de mi cantor. ¡Ah! La guibarita de mi cantor. ¡Ah! La guibarita de mi cantor. ¡Ah! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!